Bueno, buenas tardes. Vamos a tener una nueva instancia del Seminario de Estadística. En esta ocasión tenemos a Pilar Lorenzo, que es reciente doctora y docente de nuestra facultad, y nos va a presentar este trabajo que se titula Create Default Swaps y Competencia, trabajo del pasado y del futuro que está realizando Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias a todos por venir, espero no aburrirlos mucho. Algunos de ustedes ya han escuchado algunas de mis cosas, sobre todo Andrés, capaz de que, bueno, perdón Andrés, si vas a escuchar lo mismo. Pero bueno, durante mi tesis doctoral estuve desarrollando unos trabajos sobre Create Default Swaps, y de alguna forma estoy proyectando eso ahora, lo estoy haciendo con una metodología muy diferente a la que yo venía usando, estamos ahí trabajando con Emiliano, cuando me olvidé el nombre de AGH, me ayudaste. Que todavía no estamos en la parte en sí de Create Default Swaps, pero allá iré. Bueno, esto es el índice en realidad. Eso es lo primero, porque no sé ustedes si saben o no qué son los Create Default Swaps, y no, León me dice que no. Andrés sé que sí, pero el resto no sé. Bueno, Create Default Swaps, yo, ¿qué pasa? Yo cuando empecé el doctorado yo quería estudiar, mi doctorado es en matemática, pero yo quería hacer matemática aplicada a economía, y particularmente me interesaba estudiar la riqueza. Me parecía que sobre pobreza hay un montón ya estudiado, pero que de riqueza no había tanto, y me pareció muy interesante meterlo. Entonces dije, bueno, ¿dónde están los mercados más grandes? Y me encontré con la existencia del mercado derivado de crédito, que era algo yo no sé de qué existía. Estudiándolo encontré que entre muchas particularidades que tiene, bueno, se venden y se compran cosas como esta, que es un Create Default Swaps, que funcionan así es, en algún sentido es como un seguro, ¿no? Es como, imagínense que yo le doy plata a Emiliano, y Alejandra es como la aseguradora, ¿no? Entonces Emiliano dice, pa, yo no sé si Pilar me va a pagar o no, todavía no tiene la ADP, pero en todo caso me aseguro con Alejandra. Entonces yo le pago una prima, mi mestrado, lo que sea, si yo no le pago a Emiliano, en cinco años, Alejandra se le paga. Esa tendría que ser la parte del comprador de CDS Cobra. No es igual como un seguro, para mí no está bien pensarlo como un seguro, porque se transacciona en modalidad over the counter, que es sin una entidad de referencia, sin una institución, digamos, de por medio, no está regulado, es, está, o sea, tiene unas particularidades muy grandes, pero en sí, jurísticamente se puede pensar que es un seguro. Ahora, a mí lo que me interesaba era esta parte, de acá, ¿no? En esta parte de acá, lo que pasa es que viene León y dice, no, para mí Pilar no va a pagar ni a palos, entonces yo le voy a comprar a Alejandra el mismo seguro que Emiliano compró. Solo que vos no tenés mi deuda. Es como comprar un seguro de incendio sobre la casa del vecino. Es algo donde uno no tiene parte de la deuda, pero igual puede comprar el mismo seguro que compró la persona que sí tenía la deuda. Entonces, bueno, eso da lugar para, hay literatura muy diversa al respecto, hay gente que asegura que esto ayudaba como a bajar el riesgo de algunos portfolios, otros autores que dicen que no, que incluso le asignan un rol bastante protagónico en la crisis del 2008, en algunos lugares particularmente, como en Grecia, pero como en general. Y bueno, por lo que he leído, tiene sus motivos, no sé cuál habrá sido la verdad, pero realmente hay cosas que son, al menos interesantes. Y una que me interesó particularmente, porque justamente, ¿qué es lo que pasa con el credit default swap cover? Puede ayudar a bajar el riesgo en portafuente. Pero el naked es puramente especulativo, digamos. O sea, no es hedging, es especulación. Entonces, bueno, eso puede llevar a dar lugar a cosas raras. Y me crucé con este paper que hablaba de usar, que es el 2010, ¿no? Hoy en día ya no es una idea popular. Pero en ese momento, incluso post-crisis, se hablaba de considerar el precio del credit default swap como un rating crediticio sobre la deuda su infracente. El precio que Alejandra le fije a los credit default swaps que se venden sobre mi deuda, puede dar una idea de que, bueno, vos pensás que voy a pagar o pensás que no voy a pagar, y eso, con la simetría de información, además que en el mercado, da lugar a que se hable mucho. Entonces me pareció que, bueno, a ver si yo podía hacer algo al respecto de esto, no sé, una pequeña cosita al respecto de cómo puede llegar a afectar por tipo la competencia, ¿no? Que se especule quizás sobre el spread del credit default swaps. Y llegamos a resultados muy difíciles. De los dos. O sea, porque hay credit default swaps emitidos sobre deuda soberana. Europa los prohibió en el 2012. Los credit default swaps, creo que naked, sobre deuda soberana. Hay otros tipos que sí se pueden seguir. Y en Estados Unidos, no sé Andrés si vos sabés algo, pero creo hasta donde sé, no hay prácticamente ninguna regulación. Y además me encontré con esta frase de Warren Buffett que me pareció buenísima, que fue como, porque además es alguien en red del palo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que es alguien que es, ¿no? Estamos hablando de un billonario. Que usa palabras durísimas. O sea, dice, son armas financieras de destrucción masiva, potencialmente letales. O sea, ya. Fuerte. 2002, estamos hablando. 2008. Entonces, bueno, quizás algo de razón tenía. Y acá, en este link, a ver si se... Supongo que sí. Porque esto en realidad fue lo que me puso a estudiar el mercado de libros de créditos, no me acuerdo cómo, honestamente. Bueno, no sé. Me crucé con esta página, Visual Capitalist, que los tipos asesoran inversores. Entonces, tienen una información muy fidedigna y además la presentan hermosa. Y entonces, me parece que está bueno para mostrarles esto. Representan, esto es un coso que representa todo el dinero que en el mundo cada cuadradito vale 100 billones de dólares. Billones en el sentido yankee, ¿sí? O sea, mil millones. Y entonces, bueno, tenemos la plata, las criptomonedas, lo que se gasta en la milicia, el déficit de Estados Unidos, el balance federal. Estos son los billonarios, ¿no? O sea, la plata que tienen los billonarios, el oro. Acá esto, tratan de recordar la cantidad de cuadraditos, más o menos, esto es como el sector productivo sería, ¿no? Acá tenemos, yo qué sé, lo que es más empresa, Amazon Alpha del Facebook. Por ahí está Muriód Exxon. Estos son los stock markets. El de Nueva York, etcétera. El dinero, la deuda, que también está interesante, eso es otra cosa para el real estate. El global wealth, o sea, la deuda, la deuda, la deuda, la deuda total, y los de riesgo. Entonces, está, primero lo que me llamó la atención fue el volumen que han... Ah, ¿no? Claro, esto se va de escala directamente. Lo otro que me llamó la atención, más como matemática, era como, ¿qué es esto? O sea, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia? Porque es un estimado del tamaño. Y, bueno, ¿y por qué hay tanta diferencia entre la cuota inferior y la cuota superior? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es tan difícil estimar? O sea, que claro, justamente, como son contratos, y como la modalidad sobre el counter, hay una nube de información que es muy diferente, al menos, de lo que venía haciendo antes. ¿Cómo vuelvo? Estos son una empresa, son una empresa de consultores. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué me puse a hacer? También tenía que... Pero ahora en matemática, enseguida vi como que las cosas que más se estaban haciendo en la vuelta eran con modelos basados en agentes, pero bueno, tenía que más o menos restringirme a lo que era un doctorado de matemática, entonces, le dimos una metodología más como de optimización y teoría de juegos. Entonces, tomamos un paper que se llama Credit Market Speculation and the Cost of Capital, de Jay Zeti. Y, bueno, capaz que directamente paso a lo que hicimos nosotros, pero se basa, el caso benchmark, al menos, se basa bastante en este modelo. El tema es que Jay Zeti, lo que hay... Bueno, capaz lo voy a decir. Es un tipo que emite bonos, un continuo de inversores con preferencias heterogéneas que deciden si comprarle o no comprarle. Y, bueno, ahí se encuentra, a ver si hay equilibrio, y después, más adelante, se permite a alguien que emita... O sea, que los mismos inversores puedan comprar y vender Credit Suits además del bono. Bueno, justamente, nosotros lo que hicimos fue decir, bueno, tenemos un parámetro TETA y tienen alguna distribución que al principio la tomamos como una distribución cualquiera que cumple algunas cosas como para que el análisis funcione. Y después, claro, habría que hacer todo otro estudio a ver en cómo se arman esas distribuciones, que es lo que vos estás diciendo ahí. Como yo tengo una percepción solo que eso es un poco lo que estamos haciendo ahora, pero con otras metodologías. Pero sí, es muy interesante eso. Nosotros al principio lo tomamos como, bueno, tengo una distribución alguna, que cumple algunas condiciones nomás para el análisis funcional, digamos. O sea, como un poco funcional. Pero bueno, lo que hicimos nosotros, pues justamente a mí lo que me interesaba ver era cómo la competencia y cómo eventualmente la especulación podía afectar eso, es agregar más emisores. Entonces, bueno, antes tenían un solo emisor, ahora agregamos muchos. Una cantidad finita. Cualquiera. Y entonces ahí encontramos que también, bueno, puede haber equilibrios de Nash, después agregamos la posibilidad de que alguien compre y venda a Critical Swap sobre uno de esos y ver qué pasa con los demás. Encontramos que hay un, lo que vamos a llamar un complete funding Nash equilibrium, y que hay un único eficiente, eso voy a hablar después. No, es que no lo deslinqueó del riesgo, lo que pasa es que, claro, yo digo, los inversores, ahora voy a poner las hipótesis, pero los inversores se distribuyen así con sus preferencias, con una distribución G, ¿se entiende? Que cumple estas hipótesis matemáticas. Después a ver cuál es la G y cómo te, eso es como también un montón para trabajar. Claro. Bueno. Claro, pero digo, esto era como la idea de probar que más allá de cómo se hace esa G, encontrás los equilibrios y esas manos. O sea, eso era como hacerlo más matemático, digamos, en el sentido de análisis. Sí, estoy de acuerdo con ti. Y bueno, al final, como para ver justamente un pequeño ejercicio al respecto de cómo podía funcionar esa especulación, hicimos como una especie de modelo a la Stakelberg, es como tal, imagínate que ahora el que está emitiendo el critical swap dice el spread antes de que se generan las transacciones. Entonces, bueno, ¿qué efecto puede tener eso? ¿Tiene incentivos para anunciar un spread artificialmente alto o no? Y encontramos alguna cosita. Bueno, entonces, particularmente, el modelo con dos inversores que después se puede fácilmente extender a una cantidad finita cualquiera, ¿sí? Emiten una cantidad QI de bonos de face value 1 a precio PI. Y el continuo de inversores, que esto es lo que te decía, están parametrizados como teta 1, teta 2, se distribuyen de alguna forma en el cuadrado 0, 1, representando las creencias sobre el ingreso futuro. O sea, en realidad, en el fondo es sobre el riesgo porque si en el ingreso o sea, esto lo que pasa es que los, ¿no lo dice ahí? Mirá que estoy. Estamos para simplificar algunas cosas y es porque lo que hacen Chesetti también y nos basamos ahí, los emisores lo que quieren es llegar a un fondo, como si fuera un microband entonces, quieren llegar a un fondo BI. Y ese fondo BI lo invierte y ese es el ingreso futuro que van a tener que es una variable a la torre. ¿Sí? Y entonces en el fondo las creencias son sobre ese ingreso futuro porque si ese ingreso futuro es muy grande entonces está, yo estoy tranqui y me acuerdo si es chico. Y bueno, y estas creencias se distribuyen, o sea, por un lado tenemos cómo están distribuidos los emisores en 0, 1 o cuadrado, ¿no? Hay más acá, hay más acá, están uniformes como son. Y después está lo que cree cada emisor, cada inversor sobre cada uno de los emisores de bonos, aunque eso está representado por esta función G. Entonces, la cosa funciona que si el ingreso futuro este es mayor que la cantidad que vendió, entonces paga lo que tiene que pagar si no, paga lo que puede. Y subí sobre Q subí a cada uno de los que lo compraron. Y se queda con 0. Y si no llega a llegar al bono, si no llega a llegar al fondo B, devuelve la plata, es como si no hubiera pasado nada. Sí, es como que no hay por eso. Y estas son las condiciones que les estamos pidiendo. Acá está el tema de lo 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 de esa especie de dominancia espopástica un poco más estricta que estamos pidiendo es justamente para decir bueno, si yo tengo un Teta cuanto más grande sea, más optimista soy, o sea, más cerca de uno pienso ese ingreso futuro. ¿Sí? Y cuanto más pesimista, bueno, más cerca de cero o de una cota inferior, pienso ese ingreso. Y insisto, estas son todas hipótesis porque después voy a tener que usar teoremas de análisis pero no son poco razonables, digamos, o sea, son dentro de todo bastante usuales y en la literatura aparecen bastante. Bueno, entonces estos son los pagos esperados, yo soy un inversor y lo que estoy esperando es este pago del emisor 1 y del emisor 2, ¿sí? Que es eso, es como muchos pero uno y como poco, bueno, el tipo no me pudo pagar, uno, él me paga y sobre Q qué es lo que puede hacer, ¿sí? Y bueno, y es como tomo promedio sobre eso integrando con la distribución que yo le asigne como inversor a cada uno de los usuarios. Y bueno, estos pagos esperados cumplen lo que sería razonable, ¿no? Son estrictamente crecientes en función de los tetas, lo cual tiene sentido porque justamente yo lo que quiero es optimismo, ¿no? O sea, digo, cuando el tetas más grande más optimista soy al respecto, entonces el pago debería crecer que son decrecientes en Q porque bueno, si el tipo vendió mucho no llega a llegar al, ¿no? Si su ingreso no es suficientemente grande menos me va a tocar a mí. Y bueno, son invertibles, inversas continuas, eso es para después cómo definir los conjuntos de demanda. Y esta es la función de utilidad esperada, digamos, de los emisores P, es como, es la distribución que cada emisor le asigna su propio ingreso futuroso, lo que yo pienso que va a pasar con mi ingreso y mi ingreso. ¿Sí? Paso pesimista, capaz soy optimista, eso de vuelta no está estudiado, o sea, eso está bueno, pero es más o menos también lo que quiero mostrar. pero bueno, es eso, ¿no? Estoy esperando ganar bonos, pero quizás si subir, va a ser el ingreso que voy a ganar, QI es lo que tengo que pagar por los bonos que vendí, pedir QI es lo que me llevó y me dijeron que me da. Y todo eso, promediado, digamos, con la distribución que yo le estoy asignando a mi ingreso futuro siendo el emisor. Bueno, pues es una observación que, bueno, que a ningún emisor le conviene fijar el precio más abajo que el B, porque si no, no llega y es como que no pasa nada. Entonces, bueno, eso no está mal porque nos permite acotar los precios por encima del cero, que nos ayudó técnicamente en algunas cosas. Así que, bueno, porque estamos en el fondo en un comparto, porque igual cero es un problema. Bueno, acá dijimos, bueno, esto en realidad lo podemos pensar como si fuera un juego, ¿no? O sea, no todavía las funciones de utilidad por ahora están como desacopladas, pero una vez que pongamos a jugar el mercado y, bueno, y los inversores tengan que elegir si le compra esto o le compra el otro, ahí pasan a ser interdependientes y se puede pensar como un juego, ¿no? Donde los jugadores son a uno y a dos, las funciones de pago son las funciones de utilidad esperada y el espacio de estrategias es, bueno, el precio lo fijo entre BI y 1 y la cantidad a priori entre sí. Y, bueno, queremos ver qué equilibrios de Nash podemos encontrar en este contexto para ese juego, pero equilibrios de Nash en donde se llegue al fondo, ¿no? Entonces, donde cada inversor, cada emisor, digamos, llegue a su fondo. Entonces, a eso le llamamos complete funding Nash Equilibrio. Entonces, la demanda, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, hablamos de la utilidad esperada, de los emisores, etcétera, ¿cómo es la demanda? ¿Cómo es los inversores? Y, bueno, acá en realidad seguimos hablando del problema del emisor, ¿no? O sea, el problema de optimización que el emisor y tiene que resolver es ese, tiene que elegir un PI y un CUI adecuados, de modo que su utilidad esperada sea lo máximo posible, pero llegando al fondo, o sea, PI por CUI tiene que estar mayor o igual que BI, y bueno, y lo otro es una condición para la demanda, ¿no? Puedo emitir hasta el nivel de demanda o menos, perdón, no más, ciertamente. Y entonces, bueno, decimos, está, en realidad, si esa demanda de ahí fuera decreciente con CUI, que es algo medio razonable, que es el volumen que se emite, podríamos decir que, tomar la primera restricción y decir que la condición se cumple en las fronteras, o sea, que CUI tiene que ser BI sobre BI, ¿sí? Y bueno, entonces, eso a priori para bajarle una dimensión y nos pusimos a estudiar ahora el problema del emisor. ¿Cuál es su utilidad esperada del emisor? El inversor, perdón. El inversor. Un inversor tipo Teta 1, Teta 2, ¿sí? ¿Cuánto está esperando ganar? La hicimos bien sencilla, lineal. ¿Por qué la hicimos así de sencilla? Bueno, porque probamos con algunas otras con aversión al riesgo y nos terminaron creando los mismos equilibrios. No sé por qué. Pero ensayamos algunas otras y en el fondo no cambiaba demasiado, entonces terminamos haciendo la neutral al riesgo, bien sencilla, que es esto. Es la cantidad de bonos que compra para el 1, la cantidad de bonos que compra para el 2, la diferencia entre el pago esperado y el precio esperado. Así es. Este es el problema entonces de optimización que tienen los inversores, elegir el portafolio para maximizar la inversión esperada con, bueno, el portafolio obviamente lo que compra tiene que ser mayor o igual que espero y esto no lo dije pero estamos pensando tiene presupuesto 1. entonces la condición la primera es de presupuesto o lo que compra no puede ser mayor al otro. Esto es bien fácil de resolver este problema porque tenemos una función lineal en un simplex así que eso es súper sencillo sabemos que se da en un vértice entonces los vértices son 0-0 1 sobre P1-0 o 0-1 sobre P2 acá lo que vimos ya es que no hay ningún portafolio mixto o sea yo compro todo bonos a 1 toda la plata que tengo o a 2 toda la plata que tengo o no le compro a nadie entonces bueno ahí calculamos cuánto sería la utilidad esperada en cada uno de esos posibles candidatos a óptimo y vimos que en efecto por cómo son sí es verdad la demanda no puede ser creciente con PUD entonces a posteriori estaba bien tomar la condición de borde bajarle una dimensión al problema y decir que PUD es B.I. sobre P.I. entonces por lo menos sacamos una variable del asunto vamos a trabajar solo por los precios y el Q.I. queda determinado por esa forma entonces definimos una nueva utilidad esperada que es la misma solo que en vez de Q.I. le ponemos B.I. sobre P.I. entonces en realidad solo depende de eso y el problema se reformula de esta forma o sea ahora lo que tengo que elegir es el precio de modo que esta función de demanda borrita que es la anterior pero enviando los Q.I. por B.I. sobre P pues la cantidad de bonos que emite cada uno es claro que a priori lo que tiene que fijar cada emisor es la cantidad que emite y el precio ¿no? entonces eso claro tenías una cantidad bastante grande de variables pero con esto baja porque termina dependiendo solamente de los precios si nada entonces bueno estos umbrales son si claro no perdón el subíndice I son los emisores 1 y 2 en este caso puede ser hasta finitos los inversores tienen estos parámetros T1 T2 que son las preferencias bien estos umbrales son ahora bueno lo que sigue es tratar de definir la función de demanda lo más explícita posible y bueno lo que se nos ocurrió fue definamos los conjuntos de demanda integremos ahí arriba con la distribución que le asignamos esa es como suponiendo que cada uno compra uno una aproximación la aproximación no daba justamente la demanda entonces definimos estos umbrales que le llamamos T1 gorro T2 gorro que lo que dicen es si el precio es este que inversores compran ¿no? depende del precio con precio dado que cantidad de inversores donde están los inversores que piensan que el pago esperado va a ser menor que ese precio ¿si? así como está definido es medio raro pero sirve después para otras cuestiones pero lo que hay que pensar es que si estoy a la derecha yo tengo T1 T2 si estoy a la derecha de T1 gorro compro bueno tengo incentivo para comprar pero tengo incentivo para comprar si estoy por encima de T2 gorro tengo incentivo para comprar a bonos de 2 ¿se entiende? si estoy a la izquierda de T1 gorro seguro no compro bonos de 1 a ese precio al menos no si estoy abajo de T2 gorro no voy a comprar a ese precio bonos de 2 si estoy por encima bueno esto puede pasar depende de eso ¿se entiende? lo decide el emisor como le parezca yo no sé si eso está bien o no claro claro con eso bueno entonces más o menos quedan así los rectángulos a priori que era lo que yo decía en este no se ve mucho pero en el azul bueno de acá para acá tengo un incentivo para comprarle a 1 me parece que voy a ganar plata de ahí arriba lo mismo ¿no? y entonces en este rectángulo azul seguro le compro a 1 ¿verdad? porque estoy por abajo de T2 gorro siempre todo esto teniendo el 3 y en el verde seguro le compro a 2 porque bueno ¿no? voy por a la izquierda de T1 gorro el tema es ver qué pasa en ese rectángulo R donde yo tengo incentivo o sea encuentro los 2 atractivos tengo que decir cuál me parece más atractivo que cuál entonces está definimos estos conjuntos de demanda entonces decimos bueno voy a definir el conjunto de 1 que sea lo que estaba en R1 que es lo azul ¿sí? y la parte de R que cumple que bueno que pienso que voy a ganar más plata con 1 que con 2 ¿no? así de sencillo el de 2 es lo mismo es la parte verde pero que además perdón la parte verde y además de ese rectángulo lo que pienso que voy a ganar más plata con 2 que con 1 y de 0 es el rectángulo blanco este de acá ¿qué tal? no ¿sí? por supuesto estos conjuntos de demanda dependen de los dos la imagen que queda es algo más o menos así no es tan fácil probar que esa curva alfa es así como es porque bueno hay que ponerse a jugar con algunas cosas poder escribir digamos con el fondo esta alfa es el conjunto de indiferencia ¿no? esa curva lo que son son los inversores tipo theta 1 theta 2 a los cuales les da exactamente lo mismo comprarle a 1 que comprarle a 2 ¿sí? bueno pudimos probar que es una curva pudimos probar que tiene más o menos esa forma que es continua con un poco más de trabajo creo que se podía probar diferenciabilidad pero bueno no nos interesaba tanto y que es creciente con theta 1 al menos no de 3 que tiene sentido ¿no? entonces claro depende todo esto de los precios ¿verdad? tenemos por otra parte estos umbrales los barras no dependen de los precios que son una cota inferior para el peso en lobo de la cota estos umbrales crecen con el 2 si hay uno crece el umbrale se va para acá y el crece se va para acá pero con el precio lo estoy tomando en un compacto de cada cota el peor caso posible digamos de los de los tetagorro es llegar hasta ahí no van hasta ahí acá lo que les decía de la curva alfa que es la región de indiferencia y que se puede modelar como una curva no necesariamente porque lo que pasa es que esto no te olvides que depende del precio si los precios fueran iguales sí, te acuerdo pero de repente el precio de uno era más bajo entonces se hacía un poco más atractivo aunque sean recontroctivistas pero sí de hecho en las simulaciones y las cosas cuando los precios son iguales y tal cual que sale por ejemplo bueno finalmente las funciones de demanda es integrar sobre esos conjuntos de demanda definidos las distribuciones que son distribuciones con algunas hipótesis de regularidad bien estas funciones son bastante lindas en algún sentido o sea pudimos probar que son continuas cosa que era re importante si teníamos esperanza de encontrar un equilibrio y que son decrecientes en los precios propios y crecientes en los precios ajenos lo cual también creo que tiene sentido y bueno entonces tenemos que definir las correspondencias de mejor respuesta que no son funciones a priori porque bueno podría pasar que eso no o sea que el PI estrella de TJ no fuera un punto fuera más de un punto o sea no es una función de mejor respuesta es una correspondencia ¿si? y bueno lo que tomo es el precio más grande posible en el cual llego al fondo esperado ¿si? y bueno dado que el otro eligió PJ dado que el otro eligió PJ lo que voy a elegir yo es el precio más grande posible pero que llegue al fondo este y bueno se puede probar a posteriori que o es un singleton o es el conjunto vacío es el conjunto de esta respuesta definimos una función H que va desde B1.1 a B2.1 a partes de lo mismo ¿si? la típica función de mejor respuesta cuando uno está viendo teoría de los juegos en realidad uno lo que quiere es un punto fijo de la función mejor respuesta ¿no? yo quiero que mi mejor respuesta dado que vos hiciste A entonces mi mejor respuesta es hacer B y dado que yo hice B tu mejor respuesta es hacer B ¿no? eso es lo que le vamos a llamar un equilibrio en H entonces lo que estamos buscando es un punto fijo de esta correspondencia H ¿si? punto fijo de una correspondencia lo que quiere decir es que pertenezca a su imagen ¿no? general es F de P igual P bueno P pertenece a F de P es el teorema Cacutani tenemos que pedirle que tenga gráfico cerrado y que cada imagen sea no vacía y convexa se pudo probar la convexidad es medio trivial casi que lo único que hay que probar que es no vacío pero bueno hay que agregarle una hipótesis digamos porque con lo que tenemos podría ser vacío y no se llegará con esta hipótesis diciendo bueno los fondos tienen que estar pequeños lo cual tampoco está loco si el fondo es demasiado grande visita no hay que si los dos estamos buscando fondos re grandes tenemos un mismo conjunto de inversores que nos van a comprar con un presupuesto limitado entonces bueno la condición está que el fondo no puede ser demasiado grande para que haya equilibrio pero si no es demasiado grande entonces encontramos que hay un equilibrio de Nash y que además hay un único eficiente en el sentido que puede haber muchos pero si hay más de uno hay dos hay uno en el cual ambos dos tienen los precios más grandes ¿entiendes? se van a poner de acuerdo en ese sentido la eficiencia sobre el cual equilibrio de Nash es el que quieren porque hay siempre uno que les conviene más a ambos entonces no es cierto que haya un único equilibrio de Nash en este contexto al menos no se puede probar eso pero si se puede probar que hay un único eficiente esto es increíble el swaps a todo esto para probarlo estamos caputáneos en el fondo hay además esos equilibrios de Nash son decrecientes respecto a los fondos objetivos o sea yo subo el fondo objetivo baja el precio bueno hicimos unas simulaciones numéricas que de repente capaz que paso a la parte de CDS si quieren después esto lo miramos pero bueno esto es con valores dándoles valores sobre todo a las distribuciones acá en este caso por ejemplo la distribución la tomamos como bien sencilla decimos bueno las densidades que son como se distribuye un inversor decimos bueno uno que es uno súper optimista tenga como algo acá tengo el uno que uno es súper optimista tenga como una densidad así y uno súper pesimista tenga como una densidad así y que uno intermedio sea una combinación por el tercero y la otra la F la de cómo se distribuye en el 0-1 lo pusimos uniforme y bueno llegamos por ejemplo a estos dos dibujos ahí viste que sale por ahí porque en realidad los equilibrios que se encuentran ahí son simétricos pero eso es un tipo bueno y después lo que probamos es cambiar una distribución más pesimista respecto a uno de los dos y qué pasa si ahora los inversores no se distribuyen igual en el 0-1 sino que están medio acumulados por algún motivo contra teta 2 más cerca de 0 ¿no? eso es como son más pesimistas al respecto de teta 2 se ha llegado que bueno obviamente el precio si bien acá el conjunto de demanda crece el precio baja y la utilidad de 2 termina siendo menor esto porque después claro cuando veamos la especulación hablar de eso sobre que que algo aumente el pesimismo al respecto de uno de los inversores hace que sea peor todo para esa persona parece emisor bueno y ahora sí introducimos nos quedamos en el caso con dos emisores podría hacerse para finito para hacerlo más sencillo y ahora agregamos uno que esto también es distinto a lo que hace en J7 porque en J7 hacen que los inversores mismos puedan comprar y vender nosotros lo que decimos no bueno viene alguien más de afuera y emite credit default sobre la deuda de 2 entonces los inversores ahora tienen tres opciones pueden comprar bonos de 1 bonos de 2 o credit default swap sobre la deuda de 2 la protección de credit default swap tiene un precio R se emiten S unidades y y esto es lo que pasa si A2 paga lo que debe no pasa nada o sea los que compraron protección la compraron pero no reciben un beneficio y si no paga la diferencia recuerden el ejemplo de hoy si yo no le pago a Emiliano capaz algo le pago en este modelo alguna cosa le pago bueno vos le pagas la diferencia hayas comprado o no hayas comprado bonos de 2 en ese sentido estamos pensando que admitimos que sean naked o sea no es como que tenés que haber comprado bonos de 2 para también comprar protección podés comprar la protección sin tener bonos o teniéndolos digamos no pusimos ninguna restricción bueno el contexto es muy parecido las hipótesis que pedimos de regularidad son muy parecidas la utilidad esperada que tienen los emisores A1 y A2 es la misma que antes si eso no les cambia y la que tiene la gente A3 el que está comprando el que está vendiendo perdón protección es esta ¿no? bueno esa es la cantidad de protección la cantidad de unidades que dio R es lo que recibe por el precio y esto de la izquierda de la derecha es lo que está pensando que va a pagar que va a tener que pagar ¿no? es la esperanza según esta distribución L3 que L3 es la distribución que el tipo que vende CDS le asigna a la performance de la gente 2 ¿está bien? claro lo que se también tiene una percepción sobre el riesgo que tiene la gente 2 y a partir de ahí va a fijar un precio entonces esto es lo que está esperando ahora la demanda a priori tiene 5 variables ¿no? los precios las cantidades y el spread la cantidad de la cantidad de credit for swaps emitidos no juega como variable de la demanda porque estamos suponiendo otra extensión posible del trabajo que hay colateral suficiente o sea que A3 si tiene que pagar puede pagar lo que haga falta puede pagar bueno entonces en ese sentido la cantidad de unidades de protección vendidas a mí que voy a comprar no me no me calienta mucho la cabeza porque yo sé que a mí me van a pagar no importa si pusiéramos una restricción si decimos ah bueno capaz que se pasa de lo que A3 puede pagar que se pasó en la crisis en 2008 también ahí ya se te va a contar los problemas de optimización para los emisores de bonos sigue siendo el mismo y para el emisor de protección es este bien sencillo busca maximizar su función de utilidad esperada con la restricción de la ANA puede probarse que el spread no puede ser arbitrariamente bajo que hay una cota uniforme que depende de alguna forma de ese tetado barra que estaba ahí en la vuelta si el spread no tiende a cero está cotado uniformemente por encima de cero por acá y además volvemos a poder tomar estas condiciones en el borde para los Q entonces en el fondo las funciones de demanda le bajó bastante la dimensión bajamos tres variables dos perdón los Q y bueno solo que el R lo tenemos acotado por encima bajó los Q tenemos entonces ahora tenemos estas correspondencias de mejor respuesta las primeras dos son iguales que antes y la tercera bueno es muy difícil caracterizarla a priori simplemente de la y obviamente necesitamos un tercer umbral tetadres gorro que ahora son los que compran o no protección a ese precio si si estoy por abajo de ese umbral voy a comprar protección y si estoy por arriba no bueno fue muy sencillo bien los inversores son neutrales al riesgo no tengo la función de no escribí la función de utilidad de los inversores pero bueno igual sigue siendo lineal solo le falta el término de la protección pero es R menos y esa es la restricción si ahora que sigue siendo un simplex y acá viene la parte donde si uno quiere modelar algo con CS Cover le tiene que agregar además que a dos o sea la cantidad de bonos que compré a dos no pueden ser menos que la protección que compré ¿se entiende? esa sería la restricción a dos mayor o igual que X si le agregamos esa restricción entonces los CDS pasan a ser Power ¿sí? sin esa restricción podrían ser cualquier cosa pero justamente la naturaleza del problema de la función de utilidad que usamos nos da de vuelta que son los vértices del simplex entonces lo que nos dice esto es que si alguien compra protección va a ser naked solamente o sea no hay protección Power en este en esta situación ¿sí? los portfolios de vuelta no son mixtos o compro solo bonos de uno solo bonos de dos solo protección o nada también el tetanelorro está acotado puede verse ¿sí? bueno ¿qué es lo que va a pasar? prefiero capaz mostrar el dibujo después y me vuelvo por atrás ahora tenemos algo así los tilos verdes me parecían lo que teníamos antes pero ahora tenemos también lo naranja que es los inversores que compran protección a ese precio entonces ahora tengo dos curvas de indiferencia la que tenía antes la alfa y ahora la beta que es la que los que son indiferentes entre comprar bonos de uno y protección ¿sí? también puede probarse que son bastante amigables que son bueno la que tiene que ser creciente lo es la que tiene que ser decreciente lo es o sea este dibujo es medio arbitrario pero no tan arbitrario son más o menos así las funciones al precio y las curvas ahora el tema es que puede pasar algo así ustedes me dirán bueno pero ¿por qué este gap acá? ¿no? no puede haber inversores a los que les resulte ambos atractivo comprar bonos de dos y protección bueno sí puede haber sería este caso de acá ¿qué es lo que sucede? si esos umbrales que está dos borros que está tres borros están al revés se puede probar que existe un tercer cuarto quinto un umbral que está tilde que está entre medio de ellos entonces de ahí para arriba compro bonos de ahí para abajo compro protección y no hay área sin demanda este dibujo no está en un problema el problema es este acá se empieza a complicar porque las curvas alfa y beta perfectamente pueden comportarse así como acá acá en el primero se cruzan divino y yo tengo un área azul en el segundo no llegan a cruzarse y yo el área azul me desaparece entonces podría pasar que a precios totalmente razonables uno desapareció eso fue un problema técnico muy grande que hizo que tuviéramos que poner hipótesis más fuertes para encontrar algo y bueno las funciones de demanda son igual que antes o sea una vez que tengo los conjuntos de demanda definidos simplemente integrar ahí con las distribuciones y son continuas son no crecientes para pi de tres es no creciente para r y misma historia lo que voy a hacer es definir el juego donde ahora tengo tres jugadores los dos emisores de bonos y el emisor de protección tengo el espacio estrategias que para los emisores de bonos es desde BI hasta 1 para el de protección es de K hasta 1 por suerte lo tenemos todo acotado por encima de 0 en un compacto para usar el problema es muy importante y el tema el tema acá es probar la convexidad de la mejor respuesta del que viene protección así en general sin particularizar las distribuciones y las densidades no nos salió le dimos con todo lo que había y no hubo una forma que encontramos razonable de probar la convexidad y además tenemos la problemática de esta de que el área azul a veces desaparece entonces ahí complete funding no hay esperanza y bueno lo que pudimos sí encontrar es una familia ejemplo si se quieren donde sí hay entre todo tampoco es tan poco razonable de donde sí hay complete standard y equilibrio que está acá o sea particularizamos más las las necesidades y las distribuciones las tomamos uniformes las F eso se puede cambiar igual para alguna otra acá las tomamos como combinaciones convexas más F pero no necesariamente así la pensamos como con una combinación convexa de un G0 y un G1 donde sí pedimos dominancia estocástica o sea que el G0 sea más pesimista que el G1 y después una suma convex igual y después las otras son la identidad y con esto funciona acá sí se puede encontrar un equilibrio y bueno después hicimos unas simulaciones numéricas ya estoy terminando acá sí de vuelta encontramos equilibrio porque también queríamos darle un poco como más de carne como decir bueno encuentro un equilibrio vale algo razonable si los fondos son 026 encontramos que son tipo muy chiquitos en este contexto encontramos un equilibrio 088 088 y R estrella el spread de equilibrio sería 05 el tema es que con ese spread a 3 gana 0 y la imagen que tenemos es igual que antes es la izquierda que es la misma que teníamos cuando no se vivía el fondo es muy chico lo que podemos explicar por esto es como que el fondo es muy chico entonces la confianza de los inversores es como bastante es como buena es probable que lleguen en este momento probable que no haya tanto problema para pagar eso es lo que más me han interpretado si se sube el fondo si ahí se encuentra un área naranja que vendría a ser esta de acá ya para los fondos 04 por ejemplo si llegamos equilibrios que que dan una situación como esta bien y esto como para ver lo del Stakelberg no más o sea como para comparar si ponemos los fondos igual a 0.35 ¿no? estos son los precios de equilibrio que tenemos y las utilidades de el emisor de bonos sobre el cual no están vendiendo protección y el que vende protección si yo la sumo me da 0.17 ¿eso por qué? y bueno porque cuando lo hicimos al Stakelberg fijando un R igual 0.7 que es más alto que vendría a ser el equilibrio está bien la utilidad solo de A3 es menor pero si la sumamos con la de 1 da más grande ¿entienden? o sea encontramos comillas gigantes porque esto es un modelo re pero encontramos como que habría un incentivo para que el que el que vende protección suba el precio del spread artificialmente gane menos él pero si se colude con el otro como a 2 lo sacan del mercado a 1 ganan más plata y entre ambos terminan sumando más mini pista de que era algo medio para lo que queríamos ver así como bueno es posible que esto afecte la competencia bueno conclusiones más o menos las que les fui diciendo las simulaciones numéricas fueron bastante amigables con la teoría que habíamos desarrollado antes y sobre todo esto último bueno si funciona como un rating crediticio o sea si el R se anunciaba antemano y eso cambia la percepción de los inversores bueno puede ser en algunos contextos que haya un incentivo para que a 1 y a 3 fije el spread más alto de lo que es el equilibrio interno bueno eso es más o menos lo que fue la tesis con algunas otras cosas más pero bueno lo que estamos haciendo ahora con Emiliano es un poco lo que decías tú ponernos más a estudiar cómo se forman esas preferencias y de momento lo que estamos haciendo es trabajando en un paper ya sobre un paper por casting a complex environment de Catulo Russo Galegati que son gente que hace cosas con modelos basados en agentes y justamente lo que nos interesa es estudiar cómo se están formando esas expectativas entonces por ahora el modelo ese tiene como muchas partes tiene firmas tiene households que consumen y además son la fuerza laboral tiene banco central tiene bancos y tiene un gobierno y ¿eh? sí, sí, sí no, no sí, tiene tiene y bueno y entonces el salario de reserva que en el modelo este Catulo y eso es como más sencillo como lo decían estamos pensando bueno yo trabajador qué salario pido como mínimo ¿no? entonces bueno complejizarlo así hacerlo dependiente de la proyección que tiene el trabajador sobre cómo va a estar la inflación y este beta es un parámetro y el que representa al exceso de demanda laboral ¿no? o sea como si hay muchísimo trabajo o no entonces como que eso incida en formar los salarios de reserva esto me parece que es un excelente punto para entrarle como para ver esa cómo puede ser esa toma de decisiones y esa formación de expectativas eventualmente a mí lo que me gustaría es volver a los credit for swaps con algo parecido a esto ¿no? hay un tipo que llama Chan Law que tiene un sistema que es en la onda de eso pero es más bien como que se enfoca más en la parte de los bancos nosotros ahora estamos pensando en la parte de los councils con las firmas en el fondo pero bueno mirando la parte de los bancos la red interbancaria desarrolla un sistema que se llama AVA que estaba re bueno y esas deudas interbancarias no están colateralizadas entonces una vez que entendamos un poco cómo hacer esto de cómo se forman las expectativas me encantaría entrarle a esa parte colateralizar y bueno y ver qué pasa a ver si se coincide con la generar como una especie de laboratorio y ver si podemos encontrar algún mucho estilizado alguna cosa que se coincide o repito cosas que no están por otra parte la parte de CSCOVER la está estudiando un estudiante de maestría que estoy dirigiendo que es con el que me tengo que reunir a las tres por eso el apuro entonces bueno esa parte también vamos a ver que sale de eso recién arrancó y otra también como estudiar un poco más las distribuciones yo creo que se le puede también hacer cosas como la cimetría de información en qué tanto sea la varianza sobre todo de todo este asunto si algunos están como más concentrados en un valor otros tienen más incertidumbre ver qué efectos va a eso hacer y bueno muchas gracias bueno entonces yo te voy a preguntar Pilar rápidamente antes que te vayas a tu reunión no me quedaba intrigada con alguna cosa capaz que también comentó no sé estos modelos los papers en los que basaste son de me imagino que de mercados financieros con los credit default esto deben ser en mercados financieros de países desarrollados que están mucho más desarrollados me pregunto porque capaz que les puede servir no sé yo no tengo ni idea de estos temas aunque soy guanamista estoy totalmente por fuera si no hay alguna adaptación creo que Andrés también alguna vez se lo dije como para ver si estos modelos se pueden aplicar a países que no tienen el desarrollo tan grande de por ejemplo todas esas cosas que Silvia dice esto lo aplicas en Argentina y no funciona pero capaz que podrías no sé ver si hay literatura de cómo se puede modificar el modelo para aplicar en economías menos desarrolladas donde los mercados financieros no están desarrollados y capaz que hay que agregar capaz que una restricción en tu modelo es decir esto está atopeado no sé si literatura sí que hable específicamente no conozco capaz no sé yo no conozco a mí justamente lo que me parecía atractivo de modelar esto así es que es versátil en ese sentido porque vos de repente podés decir ah bueno mira por ejemplo la situación de Argentina yo diría que las distribuciones están más bien tirando a la pesimista o sea como que un inversor que más o menos sabe tendría unos parámetros de optimismo medio bajo entonces como que de repente tocando esas cosas las particularidades de las distribuciones y las densidades sí se puede contextualizar esto a a diferentes realidades yo creo que sí no lo miré pero sí yo creo que sí lo que pasa es que también es cierto que los países que mueven cantidades grandes digamos de Creative Falls SAPSA en Estados Unidos y Europa más bien Inglaterra pero Estados Unidos entonces y bueno y los modelos que son como lo que estamos haciendo con Emiliano que esa es mucho más difícil porque digo hacerlo para algunos países en desarrollo esas datos entonces ahí o sea de Estados Unidos la DTC que no son los datos que a mí me gustaría ver porque bueno son los que hay tenés un montón y Europa tenés un montón también ahora de otro lado justamente porque el volumen no es mucho y por encima no tenés como clearinghouses así entonces ese tipo de modelos sería mucho más complicado el modelo es así como más matemáticos sería más fácil la objeción es que no siempre estos modelos responden bien yo insistí bastante con la tasa de interés porque me parece que si no existe la tasa de interés esto se cae o sea no sirve así sencillamente en un bono o en cualquier tipo de o sea el precio es la tasa de interés más el riesgo sin ese piso no existe nada si no no hay manera de que vos decidas no tenés posibilidad de crear tu curva de 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 decisión sobre comprar bonos porque le comprarías a Argentina totalmente encantada pensando que te va a pagar porque no sabés quién es Argentina y la única manera de saber quién es Argentina es con el riesgo entre otras cosas con el riesgo de más digo Argentina pensando en que puede ser esto está pensado también para inversores individuales y también para bonos individuales y el otro tema es que que era lo que te iba a decir originalmente asociado a a todo esto que que está vinculado mencionaste muchas veces con la crisis de 2008 es que también tenés oportunidades con tasas de interés negativa como posteriori a la crisis de 2008 tuviste un problemón que era tasas de interés negativa si tenés bancos centrales jugando tenés otros bancos y además ahí tenés este potenciales modificaciones en la rentabilidad y demás entonces este no sé yo veo como como el mundo financiero verdaderamente mucho más complejo que las posibilidades que pueda tener una curva no sé totalmente de acuerdo en el modelo lo que pasa es que eso pasó en un paso previo o sea estudió la tasa de interés el inversor estudió todo eso y en base a eso formó ese parámetro de teta y yo juego a partir de ese parámetro o sea exacto por eso si uno quiere ponerse como más para un caso más particular sí tenés que poner es versátil o sea se puede hacer digamos porque vos podés decir bueno inferir que con ciertos datos tu distribución va a ser así y eso te da tetas distinto pero es que es eso eso como que yo eso no me estoy encargando de eso o sea parto de ahí ya entonces está es re interesante sin duda pero sí también claro no o sea en realidad eso fue como más bien para las simulaciones numéricas se puede no sería tan costoso digamos cambiar esa distribución uniforme por otra lo puse honestamente por pero pero sí eso es como que se parte desde una base que es verdad que falta todo todo el estudio cómo sería que se arman esas expectativas que justamente es eso lo que quiero ver ahora pero muchísima ignorancia al respecto ojalá algún día pues el tema es tu modelo y lo que están haciendo con Emiliano como que hay una diferencia notoria en cuanto al tiempo sería algo estático y me imagino que lo de ustedes es algo dinámico cómo entraría lo tuyo o sea cómo se cambiaría porque me parece que hay es medio grande el mundo la diferencia que hay la continuación que yo le veo es como más jurística en el sentido de volver a hacerme la pregunta de la especulación y ver a qué conclusiones llevo cosas de ese estilo no pretender trasladar así porque no es otra pero cosas como esa esa continuación de bueno las preguntas que me venía haciendo en este nuevo contexto que ya te estoy metiendo en critical shock que vos nunca quisiste meterte claro vamos a literatura fama y qué sé yo en el precio está todo está todo condensado acá en el precio está absolutamente todo y en realidad en la realidad uno sabe que no está toda esa información en el precio todo lo que va a pasar acá al futuro y todas las creencias y todo lo demás y bueno eso es un poco lo que queremos trabajar en cuanto a trabajar en expectativas o sea cómo la gente forma expectativas acerca del comportamiento futuro de una empresa un país etcétera sí si vamos al ejemplo de Argentina vamos a un modelo de incertidumbre de estilo casi que inicial que más allá de determinada cosa no hay distribución de probabilidad posible entonces ahí ya nos vamos a otro mundo pero pero un poco es eso cómo es que termina decidiendo un poco las personas y eso después eso se puede llevar a un modelo dinámico ahí lo estábamos viendo en cuanto a cómo decidían las personas cuál es su salario de reserva que hay diferentes settings para eso hay diferentes modelos que se yo o eso va para otro día pero pero la cuestión es cómo decide la gente en base a eso cómo eso uno puede trasplantarlo a diferentes modelos de decisión en mercados de diferentes tipos por ejemplo financieros pero es es eso nomás es es intentar poner cómo a un poco de la presentación de ayer de Cigana cómo a partir de los niveles individuales las decisiones individuales se llegan a determinados agregados eso me podré ir al diesta a tener la caro de Cigana de Cigana